Tras eso se filtra por mi ventana La lluvia brinda su aire en mi Bienvenidos amigos a nuestro blog nuevamente Estamos aquí en Rosarito, Baja California Aquí en medio de la pandemia año 2020 A punto de terminar nuestro estudio Acompáñenos al año 2005 ahora Un viajecito en el tiempo Atrévete a volar Chale David Ya no puedes ni mirar Ya no puedes ni pensar Ese vacío cae en ti Y si pudiera ver Lo que obede a ti Y sinceramente todo Sería bastante feliz Si pudiera ver Lo que obede a ti Gracias Porque me dio sed y siento reseca la garganta Uy tengo piel ¡Gracias! 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 Y con tu mano me levantas de suelo Me abrazas con ti ¡Gracias! 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 ¡Tien?! ¡Gracias! 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 Y alстро otro Y es que no entiendo ni nada, espero ni nada, no sé, pero algo más feliz de eso, esperanme, esperanme. Parece que eso es todo por hoy, yo ya me tengo que regresar a mi época, entonces saldrá el juego. Estamos de vuelta al 2020, muchas gracias por acompañarnos, suscríbanse. Venimos con el Rockwood. Está muy angostito el carro, no sale musicote, aquí estoy. Cuéntanos un poco más de lo que pusimos en el video anterior, sobre cómo fue, en términos de contextos, tal vez, que afectan a que la gente escuche más música o que cree más contenido. Pues básicamente la historia se repite y cambian los formatos nada más. Cuando yo empecé en este negocio, era muy joven, muy chico, el mercado de la música en Argentina se hizo muy poderoso. Y yo estaba en el lugar correcto en el momento indicado, entonces aparece la Guerra de las Malvinas, entonces las leyes del país dijeron que el 5% de la música que se escuchaba en la radio y en todos los medios podía ser en inglés y en el 95% en español. Y empezaron a surgir bandas y bandas y bandas, Miguel Mateos, Fito Páez, los abuelos de la nada, que ya venían desde antes con una trayectoria, pero explotaron en esa época. Mateos es un caso icónico de la Guerra de las Malvinas, digo, Mateos, creo que en Music Hall estaban los catálogos de toda la música latinoamérica y de toda la música europea, porque Music Hall tenía las licencias de muchos sellos. Pues yo estaba en el medio de la producción, grababa y producía, era una de las compañías más importantes de Latinoamérica, de hecho lo era, hasta que quebró. Y no solamente he trabajado con artistas de la compañía, en esa compañía llegaban artistas de otras compañías, porque el estudio era el estudio más importante casi de América. O sea, había muchos artistas de la compañía y muchos artistas, como en el caso de Rubén Goldín, Sandro, muchos artistas que no eran de la compañía, pero utilizaban los servicios del estudio de la compañía. La compañía era una compañía ecográfica muy grande y en el segundo piso tenía un estudio que era top, top. Y bueno, más o menos así, vuelvo a repetir, suceden por hechos que pueden llegar a parecer terribles y deprimentes, que sí lo son, pero existen otros momentos dentro de esos espacios que hacen que las cosas se aceleren y que a muchos les convengan. Y en este caso será la pandemia. Lo que nosotros estamos haciendo es pensando en ustedes porque pensamos en nosotros. Nosotros simplemente proyectamos lo que nos falta a nosotros, por eso el canal, por eso los videos que vamos a subir, los covers que se van a hacer y todos los anticipos de la producción de Ciprés, que está siendo producida a un nivel top, top, para que ustedes sean los primeros en ir oyendo cómo va el proceso. Vamos para el estudio, la mega construcción. Aquí están los ingenieros. Vamos por acá. Pensé, me cuatrapié, yo pensé que era aquí arriba, pero no. No, 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 es de este lado. Ya, está perfecto. Mira, el techo va a ir desde acá. O desde acá. O sea, que todo esto que está ahí arriba, no hace falta llegar hasta arriba, Jesús. Ok, perfecto. Es que básicamente lo que tengo todo... Parejo. Y esto, no lo vas a ver, porque esto va forrado con alfombra. Está perfecto, el jale, está genial. Necesitamos unos tubos de poliuretano expandido para rellenar todas las juntas y sellar todos los gaps que tengamos ahí. Ok. Aquí tenemos un tratamiento que es aluminio, 4 pulgadas de forma adentro, aluminio atrás, atrás tenemos formular y tenemos insulación para la humedad atrás, originalmente en la pared. De ahí arranca todo, insulación, formular, el aluminio, el foam de 4 pulgadas y la plancha de aluminio arriba. Esta es la primera etapa de la pared, después la pared va forrada, va totalmente forrada, con revestimiento. Las trampas van en los ángulos y en todas las superficies que nos den 90 grados, los vamos a cerrar, para no tener estacionarias, ondas estacionarias. Tenemos que darle cuello a eso, Alex. Está muerta ya. ¿Está muerta esta? Sí, pero si quieres nada más por seguridad. La voy a checar. ¿Viste cómo queda esto, man? Sí. Mira cómo queda esto. ¿Cómo se pone? ¿Qué pasa? Exception. Vamos a poner un poquito de luz aquí. Este es el cuarto de batería. Está de juego. Pues, chicos, ¿en qué? Cuatro semanas más, un mes, el estudio está listo. Todo el mundo puede venir. No tenemos discriminación de ningún tipo. La única discriminación que tenemos nosotros es si es buena gente o mala gente. Así que aquí nos vamos a esperar para grabar y para hacer música y para hacer arte y para llenar el mundo de música y sacar un poco de mierda que hay dando vueltas por todo el mundo. Si están viendo esto es porque ya está más avanzado que lo que está ahorita. Bienvenidos de nuevo al 2020. Ya verás que se siente. Ya verás que se siente. Gracias por ver el video.